Un balance positivo, tuvimos solamente en el Banco Macro alrededor de 400 comercios adheridos, a eso le tenemos que sumar, los comercios se adhirieron en el Banco Credit Cop y en el Banco Nación y los que no estaban adheridos a las promociones bancarias, así que para ser el primer evento tuvimos muchos comercios adheridos. El día viernes era el primer día del evento, siempre los eventos van creciendo con el pasar de los días, así que estuvo tranquilo, pero se vendió un poco más que un viernes normal y el día sábado en la mayoría de los comercios se hizo el pico de venta. Pero bueno, tuvimos algunas disparidades en cuanto a que algunos comercios transmitían que el día viernes había sido su mejor día, pero todos en un balance donde sumaban la venta de los dos días, tenían un resultado muy superior a un viernes y sábado normal. Ya tenemos pensado un calendario de lo que puede ser el 2019, sumado a los dos eventos que ya tenemos instalados, que son el Reventón y el Black Friday, que son dos eventos que ya están consolidados, que son muy fuertes y siguen creciendo en cada edición. Y sin duda eso nos ayuda a nosotros, nos apuntala como para seguir proponiendo eventos, porque de alguna manera ya tenemos al comercio con bastante ejercicio para accionar cuando proponemos uno de estos eventos. Y bueno, obviamente el trabajo en conjunto y el apoyo que tenemos de provincia, municipios, los bancos, y todo el trabajo que se está haciendo en conjunto para que estos eventos salgan adelante.